De todas las culturas del Perú antiguo, solo un arca hizo plasmar con sus manos, a través de la cerámica, las concepciones más profundas de la vida y de la naturaleza. Una cultura que traspasó las barreras del tiempo y transmitió su mundo de una manera pura e intocable para la posteridad de sus generaciones. Hoy, luego de 1300 años de historia, sus hijos siguen transmitiendo ese arte que por más empates del tiempo y los cambios culturales subsisten en el corazón de su sagrada tierra. ¿Cómo un pueblo agricultor pudo pasar a la historia a través de un rostro, de un zorro, de una serpiente, de un pescador, de una vasija? Íconos de su vida cotidiana, pero que en su visión pertenecían a un mundo desconocido, misterioso, oscuro para nuestros ojos, como los hallados en las tumbas de sus muertos. No conocemos bien, no sé si alguna vez se pueda, la dimensión de lo que significa la cerámica para el pueblo moche. Pero de hecho es muy valiosa, a través de ella comunicaba su forma de pensamiento, su credo, su naturaleza. Le llaman los griegos a los moches. ¿Quiénes eran estos artífices? Maestros artesanos como se les conoce en el intermedio temprano, que desarrollaron eficaces técnicas artísticas, como el moldeado directo, trabajando sobre la arcilla, las piedras y tierras de colores, o moldeándolas con sus manos y con golpes y movimientos que iban develando lo que el maestro concebía en su mente. ¿Qué es lo que nos llega con el pasar del tiempo? La cultura moche desaparecida hacia el 700 después de Cristo, y embujada por las posteriores cambios culturales, cómo supo encontrar un refugio en sus viejos templos enterrados por cientos de años, y cómo se mantuvo en las ideas y la búsqueda de una identidad cultural de sus descendientes. El amor por la tierra, el amor por su entorno, por su naturaleza, hace que la gente quiera recontactar sus orígenes, y algunos de ellos lo están haciendo a través de la cerámica. Esa búsqueda por recontactarse con sus antepasados, y volver a descubrir de alguna manera la traición, lo encontramos en el corazón de la tierra que los vio crecer, y entre ellos están los García, los Caimanes como les llaman, personas que a través de su arte reviven de alguna manera las costumbres y tradiciones de sus abuelos como ellos mismos los llaman. Lo que hacemos acá nosotros, la familia, es continuar con este arte bonito heredado de nuestros abuelos, ¿no? Aquí nosotros podemos trabajar diferentes materiales, o sea, piedras, madera, todo eso, arcilla. Tocar música, ¿no? Como zapoña, cada hermano toca una zapoña, quema, charamos, ¿no? Bombos, andaras. Para Segundo y sus hermanos, que se consideran descendientes, no por el parentesco filial o de sangre, sino por pisar la misma tierra, y encontrarse en ella esa misma fuente que los hombres del pasado supieron recoger, traduciendo sus mensajes mágicos y místicos, los hace partícipes, de alguna manera, nuevamente del arte de los viejos maestros que supieron legar. ¿Cómo se recogen estas viejas tradiciones? En cuanto a su técnica, en cuanto a su valoración, que traspasan los muros de los restos y museos, y cobra vida en las manos de los hombres de hoy, son, pues, manifestaciones de una cultura viva. La campiña es riquísima en cultura viva, a pesar de que no ha habido muchos cambios. El hacer la cerámica, si bien ha habido un quiebre, porque tradicionalmente no se han seguido haciendo en la campiña de Moche cerámicas rituales como ahora se hacen para vender. Igual, rescatar una técnica que en el pasado se practicaba en la zona, eso también es cultura viva, ¿no? Rescatar una técnica es cultura viva. Para mantener esta cultura viva, los García recrean un lugar donde los visitantes hogareños o extranjeros pueden conocer el arte de la cerámica, compartirla y valorarla. Así, el museo El Rostro Inconcebible, la Casa del Arte, alberga esa labor del día a día que esta familia se esfuerza por preservar. El tiempo no ha pasado en vano. Y aún hoy se escucha de boca de quienes aún buscan comprender la visión profunda de los Moche conectarse con el misterio de su mundo, mundo de visión universal como lo tuvo esta cultura milenaria, que no pertenecen a este tiempo ni a ningún otro, sino que estuvieron y estarán por siempre. Estos maestros de la tierra y el fuego, que a través de sus manifestaciones engendran ideas y las animan llevando lo real a lo simbólico y de lo simbólico a lo iconográfico. ¿Qué importancia tiene para el futuro estos pequeños aportes de transmitir una cultura a las futuras generaciones? La modernidad, la global dimensión que se tiene de uno mismo, hace que poco a poco aquel rostro inconcebible se pierda y se confunda. La modernidad llega como una vorágine desde el siglo pasado. La tecnología ha ayudado muchísimo y a veces sin querer queriendo ha perjudicado muchísimo. El tema este de la globalización, en la cual en una computadora con internet en la punta del cerro puedes acceder a información de cómo vive la gente en Inglaterra, por ejemplo, hace que quien vea se desconecte un poco de su realidad y desee otra también. Por ello, rescatar nuestra tradición, nuestros orígenes, como pertenecientes a esta tierra, nos hacen conocernos a nosotros mismos, a tener una identidad y una posición en el mundo. Entonces, la cultura moche era una cultura que estaba totalmente conectada a sus raíces, a su naturaleza, a su entorno. Y eso, de hecho, nos puede ayudar a crecer, a desarrollarnos. Aparte, tenían cualidades artísticas muy lindas. Y es maravilloso saber que de ellos descendimos también, ¿no? Entonces, este... Grandes conocimientos desarrollaron nosotros, en muchos sentidos. No solamente en el nivel artístico, a nivel de agricultura también hicieron grandes desarrollos de agricultura, a nivel arquitectónico también, ¿no? Entonces, conocer ello, de hecho, nos va a hacer sentir satisfechos y orgullosos de este pasado. Y eso nos va a generar a nosotros un crecimiento también individual espiritual, ¿no? Porque, de alguna manera, nos enriquece. Siempre el conocimiento enriquece. Pero, encima, conocer sobre ti mismo, sobre tu pasado, te enriquece más. Porque tú eres resultado de ello. Buenos días y bienvenidos a La Campiña de Moche. La Campiña de Moche, ubicada en la provincia de Trujillo, es cuna de la cultura ancestral. Gracias. Un saludo. Gracias. Gracias.